¿Qué es el Centro de Pequeños Productores? De alimentos orgánicos y esta feria nos da la oportunidad de presentarnos, de darnos a conocer, de también conocer los retos que la industria demanda, el volumen que demanda, las condiciones de llegar a negociar y también a integrar la parte de financiamiento para el negocio. Y estamos muy contentos por esta oportunidad. Sabemos que demanda una inversión, pero creo que estamos cosechando frutos en este evento. Productores orgánicos de quinoa, giwicha y chía. Bueno, recién nos hemos certificado el certificado de comercio justo. Estamos participando en esta feria con la finalidad de conseguir clientes que compren también productos orgánicos y de comercio. Vender directamente nuestros productos para beneficiar a nuestros asociados.